Quiero agradecerte por venir aquí ahora a ser entrevistado, ya que tú me has entrevistado a mí ya dos veces. Ok. Y bienvenidos a Lenny Mente Millonaria. La razón por la cual se llama así es porque yo creo... ¿Empezamos ya? Sí, empezamos. Ah, ok, ok. Es que como santista ya... Ah, como santista ya ya da la mano mía. Ah, no. Vamos a empezar. Este podcast yo lo creé con el fin de enseñarle el éxito de otras personas al mundo. Yo quiero que la gente aprenda de tus errores, que aprenda de tus experiencias y sobre todo que aprenda de todas estas personas que tú has entrevistado. Porque yo sé que tú has entrevistado cientos de personas y tú sobre todas estas otras personas tienes mucho conocimiento del mundo de los negocios. Porque yo sé que tú has trabajado con un montón de emprendedores. So, Santi, ¿estamos listos? Para comenzar yo quiero que tú me hables un poquito de tu trayectoria en el mundo de los negocios. ¿Cómo fue que comenzó todo? Ok. Mira, yo creo que todo empieza desde bien chiquito. Todo tiene que ir a mi papá. Mi papá y yo tenemos una relación bastante close y yo creo que hablo mucho de mi papá en mis comienzos. Porque cuando mis papás se divorcian, yo me quedo con mi papá. Que es algo bastante atípico. Cuando nosotros vemos relaciones paterno-filiares, por alguna razón el sistema de derechos se ha convertido en un sistema bien pro la mujer. Y si vemos, no tengo una estadística, pero yo me atrevo a decir que por lo menos siete de cada diez casos, el niño automáticamente se va con mamá. En mi caso yo tuve la oportunidad de irme con mi papá. Y al estar con mi papá, yo estuve bien presente en muchas conversaciones de negocios que pasaban en su oficina. Y yo estuve bien expuesto, desde bien chamaquito a esto. Y en el 2012 para 2013, yo corría patineta. Nunca fui el mejor, pero yo corría patineta y me gustaba tener las mejores piezas. Y yo empiezo a entender que para que las piezas lleguen a Puerto Rico, tiene que pasar una venta, tiene que pasar un distribuidor, tiene que haber algún movimiento de compra y venta desde alguna parte. ¿A qué edad fue eso? Esto fue como a los trece, a los trece, doce para trece. ¿Y la decisión de tu estar con tu papá fue jurídica? ¿O fue una alternativa que él propuso, tú quisiste? Yo no te podría decir, ¿verdad? Porque era bien chiquito, ahora mismo son, fue hace 19 años. El recuerdo es bien vago y hay más recuerdo emocional que otra cosa. A mí entender, y las conversaciones que yo he tenido con ambas partes, porque tengo una gran relación con mi mamá, fue más una decisión que fue sucediendo a través del tiempo. Yo iba un fin de semana con mi papá y me llevaba un poquito más de ropa, pasaba la semana, volví el próximo fin de semana con un poquito más de ropa y como que yo me fui mudando inconscientemente. Que fue algo que me vi un año, como que esto no fue algo que descubrí hace 10, 15 años, fue algo que mi papá me sienta hace poco y me dice, ¿cómo tú recuerdas ese momento? Y me dice, eso no pasó así. Eso fue como un choque porque hasta cierto punto mi vida, como yo la pensaba, pues cambió. Mi vida no era mi vida, era un recuerdo emocional de unos traumas que yo tenía de chamaco. Eso ha sido un proceso bien cool de también entenderlo y perdonarme a mí, perdonarme a mi mamá, como que unas relaciones bien sanas que he creado entendiendo ese momento. Y a los 12, 13 años, volviendo a esa historia de negocio, yo empiezo a entender que si yo quiero tener las mejores piezas, yo tenía que de alguna manera conseguirlas. Fue porque yo le conseguía el contrato a las personas, creaba una buena relación y ayudaba a los distribuidores a venderlo. Y en un momento cuando yo digo, espérate, si yo le consigo tantas piezas a esta persona y a esta persona vende, esta persona va a generar tanto dinero. Para yo solamente ganarme un truck de 60 o 100 pesos, pues espérate, esto lo puedo hacer yo. ¿Y qué pasa? Mis papás son amigos igual que yo. Entonces yo decido enviarle un email a estas compañías porque mi pensamiento, mi tesis era que si estas personas buscan mi nombre en línea, ¿quién va a salir? Es mi papá. Y eso funcionó al punto de que tiene como seis meses después del primer email, llega la primera orden a Puerto Rico y nosotros se la vendimos a las tiendas de Room. Y ese fue nuestro primer cliente. Y desde ese momento pues abro una trayectoria donde traímos alrededor de 15 marcas. ¿De skate? ¿Todo skate? De longboard y skate. Me la pasé a esa separación de lo que es longboard y skateboard. Gomas, trucks, equipos de protección como codera, rodillera, tabla, tenis, accesorios, you name it. Realmente podíamos suplir un skate shop entero. ¡Wow! Y yo, yo era skater. Eso yo sé. Y eso, y el, eso es un proceso caro. O sea, para el, para el que corre skate, partir un skate, tú puedes romper un skate en una semana. Tú puedes comprarla en un día. En un día y partiste el skate. Y adiós. O sea, eso no es, ah, tengo garantía, no, tienes que comprar una nueva. Mira, nosotros trabajamos Habitat, nosotros trabajamos Alien Workshop, Foundation. ¡Wow! Eh, sí. Yo corría Shorty. Ok. Shorty era la, la... Tú eres un poquito más old school. Sí, sí, sí. Pero, ¿tú contactaste directamente a los distribuidores en Estados Unidos? A las marcas, técnicamente. A las marcas. Nosotros íbamos directamente a las marcas. Todo pasa por un proceso donde yo empiezo a ver marcas que estaban en revistas, que estaban en eventos, que auspiciaban grandes corredores, pero en Puerto Rico no había esa marca. Entonces, yo tenía que buscar algunos skate shops, se fue en California, en Nueva York, en Florida, para traerlo. Y ahí es donde yo empiezo a entender las relaciones de distribuidor, representante de venta. Ok, pues para yo comprarlo, pues tengo que ir a la marca, que la marca me tiene que licenciar, para que me dé un contrato de exclusividad en la región. Sí, sí. ¿Tú viajaste a Estados Unidos? Nosotros fuimos varios surf shops, surf expo, nosotros hicimos agenda show. Nosotros creamos relaciones con estos distribuidores. Wow. Era un momento bien interesante porque el último show pasa a mis 16 años. Yo sigo siendo un nene cuando el negocio cierra. Y yo ir a California era como que tocábamos la puerta de este warehouse que tenían skates de bus adentro, eran cinco niveles de inventario. Wow. Y era un chamaquito de 5 o 6 con su papá, entonces en la parte de atrás que era como que, ¿con cuál hacemos negocio? Y yo, el chiquitito, el que está aquí. Y eso crea esa relación bien interesante de entender el negocio y, mano, de también ser el joven en el espacio, de crear tu espacio, de ser serio, de entender que lo que estás haciendo es tuve unas responsabilidades que afectan no solamente tu vida, afectan las personas de la vida, de quienes te compran a ti, a quienes tú le compran, como que esto es un ecosistema que tú creas en cada negocio. Tú tienes que crear relaciones sanas con cada uno y entender que eres una persona que juega para el ecosistema. Y cuando tú estuviste haciendo ese proceso, ¿tu papá te dejó como que free willy? ¿Hazlo tú? Mira, no, Jason, esto no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo de esta forma. ¿El profit era tuyo y de él o era todo tuyo? El profit era todo mío. Vamos a empezar por la parte más importante. Sí, es bien interesante cuando tienes cierta capacidad económica a una edad bien temprana. Para mí era un vacilón, quizás, ir al sitio de comida china frente a la escuela y a veces comíamos cinco panas y yo era el que invitaba. Y era porque tenía esa capacidad en ese momento, porque tenía dinero que en... 14, 15 años estamos hablando ya, ¿verdad? ¿Cuánto fue lo más que tú ganaste en un mes? Bueno, te diría que quizás puede haber... ¿Cuál fue el cheque que tú dices, wow, this is real? Yo creo que es el primero. El primero que fue por 5,200 dólares. ¿Ese fue tu primer cheque? ¿Todo para ti o era algo que tú tenías que reinventir? Sí, no, había ganancias, había unos costos. Había un costo de orden. Esa orden nosotros técnicamente la financias porque no había habido una venta. Nosotros compramos la orden, esa orden se le vendió a la tienda y eso pues tiene un término de 90 días. Esto es bien diferente a los negocios digitales que vemos hoy en día, que la gente vende por Shopify y antes de enviar el producto ya tienes el dinero. Aquí uno estaba financiando... Eso era si nosotros éramos distribuidores. Si nosotros éramos representantes de ventas, no había un costo, porque significaba que nosotros ganábamos una comisión de la venta. Pero entonces era que la tienda tenía una línea comercial de crédito que se la pasaba a la compañía y había unos procesos bien particulares. O sea, era un... Era un momento bien entretenido, Lenny, porque yo no lo miraba como un negocio. Pero, oye, 5,000 pesos con 13 años y yo cogía 100 y para mí eso era como que ¡Wow! ¡100 pesos! Y tú estabas hablando ya de miles de dólares. Sí, pero también entre unas responsabilidades que era hacer inventario, manejar... Ok, vamos, espera, te hicimos una orden de tanto, hermano, se nos fue la mano, yo creo que esto no lo vamos a vender, cómo salimos de este inventario. Son momentos que también yo te digo que yo los vino bien entretenidos porque no sé si yo lo hubiese hecho de la misma manera si hubiese tenido la mentalidad de negocio que tengo hoy en día. Ah, claro. Todo cambia. ¿Qué errores tú cometiste en esa trayectoria que me dijiste que fue corta? ¿Fue hasta los 19 años? Hasta los 17. Tuve que haber durado como 4 años. Esos 4 años. ¿Qué fue lo peor que te pasó? La peor experiencia que tú dijeras. Te voy a decir que yo creo de tres cosas, dos o tres cosas bastante puntuales. Uno, la importancia de contrato y que en tus invoices hayan unos términos y condiciones establecidos y claro. Porque si no hay términos y condiciones o hay unos... ¿Cuál es el delivery? Porque tú vas a hacer, está claro, está de... Yo siempre trato de decir, ¿verdad? Numéricamente, que lo puedas ponerle alguna cantidad, cuantificar. Tú puedes cuantificar cuántos reels, cuántos servicios, cuántas horas de trabajo, cuáles son unos objetivos que tú garantizas. Eso te ayuda a que las cuentas estén claras. Y cuentas claras preservan amistades. Para mí, esos términos y condiciones y que lo que tú vayas a vender esté claro, cuándo te van a pagar, cómo te van a pagar, por qué medio te van a pagar, va a ayudar a que puedas tener menos errores y que te devuelvan mucha mercancía. 100%. Lo que pasó. Segundo, hacer estudios reales de cuánto vas a vender, cuánto es tu mercancía, ¿me entiendes? Hace unos pronósticos de inventario. Hoy en día, esas herramientas existen a través de Shopify, por darte una plataforma. Shopify tiene unos reportes, tú puedes tener una estadística, inteligencia artificial te puede ayudar. Si tú pones reportes de venta, estoy seguro que Chachipity te puede hacer unos pronósticos con el tiempo. En aquel momento, yo era muy chamaco, asumo la responsabilidad, más que decir que quizás no había, pero tampoco era tan accesible como hoy en día, que esos reportes y esos pronósticos están hechos. Claro. Y yo creo que lo tercero, double down on yourself y enfocarte. En aquel momento era, again, tienes que volver a la edad, bien chamaco, bien emocional. Es más difícil. Sí. Mucho más difícil, porque estamos hablando que tú eras, tú eras un chamaquito. Sí, yo barely was a teenager. Y yo tengo gente también que me atacó bien personal, gente adulta que trató de jugar sucio, gente adulta que nos metió en el pie. ¿Para cogerte de pendejo? No, porque ya estaba... Aprovecharse de que tú eras, ah, esto es un chamaquito, déjame ver cómo... Defendiendo la industria. Ya estaban dentro de ella. Eran los Shark, eran los players. Y entonces, es mucho más fácil tú ser un Shark cuando tienes ánimo. Cuando tienes el nene que está entrando, sabes que es un nene. Y eso es cool, porque eso te da cierta enseñanza y te hace entender cómo es el mundo de negocio. ¿Y tu papá en esos momentos cruciales sacaba a cara por ti o...? Ah, ok. Full, full, full. No, mi papá era un acompañante. Mi papá siempre estuvo de la mano. Muchas veces él se escondía y dejaba que yo manejara un negocio para ver hasta dónde llegaba. Pero cuando habían temas serios y habían temas que había irresponsabilidades, era él quien firmaba. También, como que no olvidemos que yo no, legalmente, yo no era exactamente. Claro, claro. Esto era bien chistoso, porque como te digo, mi papá se llama igual que yo, así que mi nombre está en el... Está ahí como quieras. Sí, sí. Qué bueno. Y eso, eso, el mundo de los negocios es algo que todo el mundo debería entender. Ahorita estábamos hablando de la importancia que debe tener, tener créditos universitarios que te enseñen los principios de negocio. Porque yo a los veintipico de años todavía estaba cometiendo huevadas a nivel de negocio. Yo no tenía compañía. Yo rendía los taxes a lo loco. Digo, no los rendía yo, le pagaba a alguien. Pero no tuve... Yo creo que eso fue un privilegio bien grande que tuviste un papá que te... Un mentor. Tuviste un mentor que te guió por el camino correcto para que fueras quien tú eres hoy. Eso verdaderamente me da mucho orgullo. Yo no tuve a mi papá presente. Lo mío yo lo aprendí a cantazo, pero igual con muchos mentores. En tu podcast, yo sé que tú has tenido la experiencia de entrevistar a cientos de emprendedores. ¿Cuál de ellos tú dices esta fue la historia que más me impactó? Porque yo sé que todas son impactantes, todas tienen su grado de impacto, pero ¿cuál tú dirías que, mira, esta historia de fracaso a mí me impresionó muchísimo? Wow, historia de fracaso. Qué interesante porque acabas de decir... Esa fue una pregunta y me la hicieron el sábado que estuvimos hablando, me trataron de más o menos de tirar la bola de cuál es tu entrevista favorita. No favorita, yo diría... Pero esta es diferente, exacto. Exacto, porque no... No le veo algo... Una historia de fracaso. Una historia de fracaso que tú digas ¡Wow! Esto a mí me impactó y aprendí de ella. Mano, me coge bien infragante. ¿Sabes que ese proceso de como canalizar las entrevistas a veces me hace un poco complicado? Fíjate, yo creo que hay una que puedo decirla y me parece bien particular por quien ha logrado convertirse, el chef Willow Bennett. Me puedo estar equivocando, pero estoy casi seguro que fue con él. Donde Willow nunca pensó que iba a ser chef, él nunca fue algo que quiso ser, como que no estaba en sus planes. Willow trató de entrar al ejército, no entra al ejército por un problema de visión que tenía, creo que era color blind, o tenía unos issues de color en la visión. Y entra a la cocina como pelador de papas, como pelador de camarones. Y luego entiende que le gusta y termina siendo el chef quien es hoy en día. Pero me parece muy interesante que este tipo de personas, muchas veces vemos que no están destinados a hacer esto. Muchas veces este juego de suerte, como dice Seneca, de oportunidad con Seneca en preparación. Y yo le añadiría a ese un tercer layer que es el timing. Como que cuándo lo haces, cómo lo haces y estar dispuesto a hacerlo cuándo tienes que hacerlo, cómo tengas que hacerlo. Y yo creo que es una entrevista que si me preguntás así como que top of mind, sí recuerdo que me llamó mucho la atención ese momento de fracaso de decir como que espérate, de esto se convirtió en esto. Sí, de militar a chef. Quiero ser militar, típicamente cuando una persona quiere ir al Army no es porque está pensando ah, mira, porque yo quiero ir a estudiar y yo sé que ellos me van a pagar todo. Esa es parte de la mentalidad, pero muchos de ellos dicen mira, yo no sé qué quiero hacer y esto es un dinero seguro. Haga lo que haga, voy a tener un cheque todos los meses. Trabajo no me va a faltar. Exactamente. Ah, entonces pelar papa y camarones que los camarones yo creo, yo nunca he visto cómo pelan los camarones. Creo que rajas por arriba, rajas por abajo, sacas la avena y entonces como que o haces butterfly coat o le quitas la colilla, la cola. Pero creo que como que hay un proceso más o menos así. Pero anyhow, sí, creo que es algo bien interesante de también entender cómo la gente ve oportunidades en lugares que mucha gente no ve oportunidades. Y esa perspectiva es bien importante en los negocios, yo creo. Sí, definitivo. Y en tu vida, en el mundo de los negocios, ¿cuál ha sido el fracaso más grande que tú has tenido y qué enseñanza tuviste de ese fracaso? Yo creo que es el mismo de Skate Town. Skate Town cierre en un momento porque nosotros no, al no ver pronósticos, hacer un negocio emocional, yo nunca entendí lo que era una curva de tendencia, por llamarlo de esa manera. Es cuando empezamos Skate Town, ya la industria del longboard había pasado por dos, tres años de maduración. Nosotros entramos, qué sé yo, en el año número siete de Guajataca, siete, ocho, nueve, diez, porque creo que nosotros vimos el décimo aniversario. Nosotros entramos en una etapa bastante tarde de un negocio que es cíclico. Hay quien ha corrido skate, ha corrido patines, ha corrido cualquier tipo de deporte extremo outdoors. Es un ciclo bien raro donde una generación está afuera, corre patineta, corre skate, de momento la mitad de esa generación está adentro, de momento como que la próxima vuelve a correr el skate, descubre la marca y luego vuelven a estar adentro, porque no es tanto ni de generación Z ni como que en Xbox, Playstation. Míralo con GameCube, lo mirabas con los Game Boy, como que había unas épocas particulares de cómo funcionan estos negocios. Y nosotros entramos en una curva de tendencia bastante abajo. Nosotros hicimos unos pronósticos, por eso te digo que si hubiesen habido herramientas hoy que nos ayudaran a hacer módulos de edad y eso, fue espectacular. Pero nosotros no miramos y nosotros digo yo, yo no miré cuánto inventario pedí, quiénes eran nuestros clientes, cuál era el modelo, no hicimos preventa, nosotros nos tiramos al garete y ahí perdimos dinero. Ahí se fue dinero, el negocio no cerró en ganancias, para llamarlo de esa manera. Oh, wow. So, hubo una responsabilidad que se tuvo que hacer y hay unas responsabilidades que se asumen cuando eso sucede. Pero está súper cool porque a la misma vez aprendes a quizás no depender tanto de otras personas en términos de ventas, como que tú puedes hacer unos esfuerzos, tú puedes aprender a no financiar, como que cuánto podemos comprar, pues vamos a vender esto y luego entonces volvemos a pedir, como que tú, no tienen que ser en estas cantidades que a veces uno quiere hacer para verse bien, para hacer buenas órdenes, para tener buenas relaciones. Es decir, tú aprendes cuál es la necesidad de tu mercado, tú puedes hacer una toma de decisiones que te beneficia a ti como negocio, que vaya acertada con tu realidad económica y con tu realidad de negocio. Algo más realístico. Claro. Son modelos predecibles. Ok, yo entiendo lo que tú dices porque esto yo creo que puede pasar ahora mismo en el mundo virtual a quien quiere vender un producto y comprarlo él. Cuando ahí hay unas opciones donde tú puedes quizás facilitar, tener un Amazon FBA o tener un third party que se encargue de hacerte el dropshipping. En este caso, allá para ese tiempo esto no existía. Sí, esto no existía. Me parece muy interesante porque cambia al mundo virtual el tema y es cierto. Tú puedes tomar la decisión de meterle 25 mil dólares a una marca, crear branding, crear productos, crear packaging y tú creas un sistema completo y vas a tener la mejor marca de traje baño de mujeres para utilizar un modelo, un producto. Pero también tú puedes entonces hacer un FBA, hacer un third party, hacer un white labeling de una marca que ya tenga sus patrones, que ya tenga su empaque, que tú puedas apalancarte de esos sistemas para en vez de gastarte 25 mil, puedas gastarte 2 mil 500, 1 mil 500 dólares, probar el mercado y si el mercado lo pruebas, te gusta y te está generando dinero, invertir ese dinero en hacer entonces tu marca privada, en hacer tu label, en invertir en fábricas. Pero si no conoces el mercado, no conoces las necesidades del cliente, ni lo que busca tu cliente ideal, que probablemente va a ser un proceso que vas a aprender mientras vendes, te estás tirando al garete, te estás tirando a un mar de tiburones, invirtiendo dinero sin necesariamente hacer unos pronósticos. ¿Cuál fue el paso que diste luego de cerrar con el mundo del skate? Aprender. Ahí es donde yo te diría que entra mi proceso de empezar a leer libros. A los 13 años tú no lees un libro, como que no hay break. Mi papá me hacía apuestas, por decirlo de esa manera, pero me incentivaba, si te lees este libro te doy 100 dólares. Búscalo 100 pesos y busca el libro que nunca aparecieron. Nunca. No tenía un llamado. Una vez cierre ese proceso que entonces digo como que ok, esto es lo que yo quiero hacer, empiezo a leer, empiezo a entender lo que es el mundo de startup, empiezo a ir a eventos y estoy unos años aprendiendo. Estoy unos años simplemente viendo qué es la que hay, ahí es donde aprendo lo que son los funnels de venta, entiendo que hay páginas en línea, entiendo Shopify y estoy unos años aprendiendo, literal. Yo te diría que hasta 2019 que hago un evento junto a unas personas que se llamó escenas empresariales en marzo y en octubre lanza Mentor en Línea. Octubre 2019. 2019. Y este ha sido el emprendimiento tuyo más grande. Sí, entonces este año lanzamos otro proyecto por eso lo estoy manteniendo un poco más stealth mode y ha sido algo súper gratificante porque une mucho lo que he hecho por los pasados años, pero Mentor en Línea es la faceta pública, es la faceta que me gusta compartir, es la faceta de donde no hago un negocio necesariamente pensando en mí, pensando solamente en el negocio económicamente donde tengo un proceso de devolverle al país, donde tengo un proceso de ayudar a vidas, ayudar a que personas que no tuvieron el privilegio de tener un mentor como yo lo tuve a poder tener de cierta manera acceso a contar esas historias de éxito. Que ayuda muchísimo, muchísimo y yo fui uno que aprendí de los, la gente dice ah no, nadie aprende por errores cabeza ajena, eso es mentira, tú puedes aprender de los errores de otra persona porque yo los aprendí en el mundo del gimnasio, el que fue dueño del gimnasio, yo miraba todos los errores que él cometía y yo aprendí de los errores de él, no de los míos, de los de él y yo no los cometí, yo pude aprender de los errores de otra persona y yo estoy seguro que cientos de personas pueden hacer lo mismo, tú no tienes, si alguien te está diciendo la piedra está ahí, no pases por la piedra porque van a pasar dos cosas, o la pasa o te puedes caer, claro, yo sé que en este mundo de negocio es bastante difícil llevar ese work balance, work y life balance, ¿cómo tú haces para manejarlo? No creo en balance, creo en equilibrio, ok, háblame de eso, pienso que el balance es tú buscar siempre que esté 50-50, mientras el equilibrio es aprender a manejarte en esos momentos donde hoy está 60-40, mañana puede estar 30-70, después puede estar 60-40 otra vez, pero entendemos que hay tiempo para todo, es como que me gusta eso, porque, mano, buscar 50-50 es imposible, punto, hay momentos y hay temporadas donde el negocio va a requerir tu 90% o tu 150%, vamos a hablar de más, entonces por eso es que a mí tampoco me gusta esto de como que tú eres mi media naranja y tú das tu 50% y tu pareja da tu 50%, ambos tienen que dar el 100% si estás en una relación de pareja, porque cuando tú no puedas dar tu 100%, esa otra persona va a poder llenarlo, y te empuja, claro, pero eso de, es algo que todavía batallo, fíjate, teniendo una conversación bastante íntima, abriéndome quizás en una faceta que pues no hago muchos mentores en línea, si me he dado cuenta que tengo momentos donde me desbalanceo y estoy en ese momento y estoy en ese momento ahora mismo de internalizar por qué me desbalanceo y cómo no volverlo a repetir, como estoy en un momento de introspección, de entender cuáles son mis ciclos de hábitos, porque la gente a veces habla como que de un solo hábito, pero yo me he dado cuenta que en mi vida hay ciclos de hábitos, tengo una temporada donde estos hábitos están bien sharp y de momento cambio algo, ¿cuáles serían esos hábitos? Yo te digo un ciclo bien sharp que yo tengo son mis ciclos físicos, yo tengo unas temporadas donde yo decido invertir físicamente como que sea en eventos de correr, hago challenges, como que yo me voy en un momento bien mental donde me levanto temprano, tengo rutinas de sueño, tengo rutinas de alimentación, soy bien eficiente, cuando estoy en ese tipo de ejercicio tiendo a aumentar mi journaling, tiendo a aumentar mi hora y mi calidad de sueño, tiendo a medirlo también, se utilizan herramientas que me ayudan a estar accountable con esos ciclos y en ese momento soy bien goal oriented, te diría, me funciono súper bien por meta, de momento cuando tengo temporadas donde me enfoco en el negocio, me he dado cuenta que el gym baja, tiendo a perder horas de sueño, tiendo a ser más al garete con mi sueño y entonces le dedico muchas más horas al trabajo, pierdo quizás no estar tan hidratado como en otros periodos donde estoy más consciente de mi hidratación, sodio, magnesio, lo necesario, lo que necesitas. Exactamente, sí, estoy en regímenes quizás un poco más estrictos sobre vitaminas, proteínas, te diría que a veces consumo cuando estoy en estrés. eso no te ocasiona estrés, estando consciente de que esto no tan solo te va a desequilibrar, sino que te va a afectar, va a afectar tu productividad, va a afectar tu forma de pensar, va a afectar tus niveles de estrés, eso no te ocasiona más estrés. Sí, porque llega un momento de mucha frustración que dice, si lo he hecho, ¿por qué no lo estoy haciendo ahora? Pero también me estoy permitiendo este espacio de reflexionar por qué. Es que quizás cambió de aquel Jason que estaba en esta fase hasta hace unos dos años, que en este momento yo estaba en full prep. Nosotros podíamos hablar hace dos años, en el 2022, y hoy es un lunes a las 11 de la mañana, yo podía haber hecho quizás 6, 7 millas por la mañana, yo ya había desayunado y ya estaba prepping para una segunda reunión contigo ahora en el podcast. Era un momento bien efectivo donde por la tarde entonces iba a ir al gimnasio, o íbamos a ir a nadar, había una estructura bien fuerte, pero quizás que otras cosas no estaban en mi vida en ese momento. Quizás qué etapa de negocio estaba sucediendo, en cuántos negocios estaban metidos. Hay muchas cosas que cambian con el tiempo. Estoy como que en ese proceso de también yo permitirme análisis para... Que es ok. Sí. Que es ok no ir al gimnasio en tres meses y luego volver a hacerlo y estarás bien. Sí, y también yo soy la persona que quizás no va al gimnasio, pero trato de caminar. Sigue haciendo ejercicio. Sí, sí, sí. Sigue haciendo ejercicio. Mi mamá tiene 75 años y mi mamá a sus laboratorios. El médico dice, mira, de verdad, yo no sé cómo tus laboratorios están tan bien. Mi mamá no hace ejercicio. Mi mamá lo que hace es caminar y todos los oficios de la casa. Pero, sus laboratorios salen bien. Por ende, lo que ella está haciendo está bien. Funciona, sí, sí. Claro, yo no tengo y mira que yo he tratado más olvidar para el gimnasio porque eso te va a ayudar obviamente a nivel ocio, los músculos, ayuda a prevenir las lesiones en caso de una caída, pero ella no quiere. Así que yo no la puedo obligar porque ella se sigue sintiendo bien y eso a mí me llena porque si ella se siente bien haciendo lo que está haciendo y sus laboratorios están bien, eso es bien. Claro. Oye, y quizás no todo el mundo tiene que ir al gimnasio. No, no, definitivamente. Yo digo el gimnasio, pero para mí el gimnasio es todo. Sí, sí, sí. Yo digo gimnasio, pero puede ser correr, nadar, correr bicicleta, correr skate, cualquier cosa que involucre actividad física. Sí, mano, mira, han habido estudios bien interesantes. Hay estudios para todo y yo soy alguien que habla mucho de estudios, pero es que también entiendo que los estudios están sesgados, depende para cuál sea el objetivo y quién está invirtiendo en el estudio. Pero en un momento de pandemia, de la post-pandemia, donde todavía tenemos que hablar de unos efectos de soledad, de depresión, de ansiedad social que creó este fenómeno en nuestra población, están habiendo muchos deportes sociales comunales que están abriendo puertas para que la gente vuelva a tener actividad física. Los running clubs están sucediendo, que es lo que era una tendencia de Estados Unidos, está llegando a Puerto Rico. Peek-o-ball, árbol, exactamente. Todo esto nos ayuda a tener una sociedad que se mueva más. Está bien, mano, no quieres ir al gimnasio porque el gimnasio no enganchó contigo. Está bien, vete a jugar 45 minutos peek-o-ball, vete entonces a correr o mano, sal a caminar media hora, beach tennis, paletas en la playa. Correcto. Pero algo que por lo menos pueda subir un poco tu condición cardiovascular, ¿verdad? Que tu ritmo del corazón haga un poquito de actividad a la semana y que también sudes. Yo creo que el efecto de sudar es bien importante, tanto para la creatividad, para el bienestar. Caminar ayuda. Caminar está bien underrated. Caminar es algo que es free. Lo estás haciendo desde que tienes un año y te ayuda. Verdaderamente es un momento donde tú puedes conectar contigo, puedes ponerte de sintonía un podcast, puedes escuchar un libro, que eso es lo que yo utilizaba el cardio. El cardio para mí es un momento, cuando yo camino es un momento para yo reflexionar. Cuando yo estoy corriendo patines para mí es un momento de reflexionar. Me pongo mi... Y de hecho, las mejores ideas que yo he tenido han sucedido mientras estoy haciendo algún tipo de actividad. Es como que ¡boom! Llegó. Esa idea que ella tanto quería ocurrió en un momento donde yo estaba en movimiento. Jason, te pregunto, yo sé que el podcast ahora es una nueva tendencia. Es una tendencia, todo el mundo siente que si no tiene un podcast, you're a failure. Yo no considero eso, pero ¿qué consejo tú le puedes dar a las personas que están arrancando, no saben cómo arrancar, no saben qué hacer para arrancar su podcast? ¿Qué consejo tú le puedes dar? ¿Consistencia? Como que consistencia es lo primero. ¿Cómo tú defines consistencia? ¿Vas a hacerlo una vez a la semana? ¿Vas a hacerlo una vez bisemanal? ¿Vas a hacerlo una vez al mes? ¿Cuál va a ser tu formato? ¿Tu formato lo puedes hacer por un tiempo prolongado de tiempo para que, valga la redundancia, para que puedas validar tu proyecto en el mercado como que tienes que pensar a largo plazo en este proyecto? Esto es algo de un mes, dos meses, tres meses. Esto es algo de mínimo 12 meses, 52 episodios si lo haces semanal, 26 si lo haces bisemanal, 12 si lo haces mensual. Y ahí en los cálculos. Más o menos, tratando de sacarlo ahí rápido. Segundo, no es tanto técnico. Ya este mundo de hacer podcast bien técnico, bien lindo, siento que algo también que hablo mucho con el contenido en conversaciones de negocio y conversaciones que he tenido recientes, pero estamos en un momento donde hacer contenido se hizo accesible. Claro. Se democratizó tú hacer contenido. Si nosotros hacemos un timeline, Lenny, mirando el mundo cinematográfico contenido 1990 al 2024, no es hasta el 1999, 2004-ish que empieza a democratizarse tener cámaras, como que tú tienes la capacidad de tener un camcorder handheld para que tú puedas grabar tu contenido, que fuese digital. Del 2004 al 2015 hay unos movimientos bien grandes en la calidad del contenido. Donde de momento en el 2015 era 720, wow, 2018, 1080, ahora estamos en 4K, 6K, 8K. Ya la calidad del contenido también se democratizó. Todo el mundo tiene 4K con un teléfono. Tú tienes una más súper poderosa y sabes usarla. ¿Quién dicta ahora el storytelling? ¿Quién dicta ahora es la calidad de la conversación? ¿Cómo tú la lleves? ¿Con qué propósito? Es que tú te prepares para una conversación. Dijiste ahí la clave, el propósito. El propósito es la clave para todo. Es lo que te mantiene en el propósito. Es lo que te mantiene en el journey. Cuando yo la gente me dice, ah, yo quiero probar ejercicio contigo un mes. ¿Por qué tú quieres probar un mes? ¿Por qué tú quieres entrenar? Porque si tú no tienes claro tu por qué, vas a patinar y te vas a caer. Si tú no tienes claro a dónde tú quieres llegar, qué es lo que tú quieres. ¿Por qué estás haciendo esto? Yo estoy haciendo este podcast porque yo quiero que las experiencias de otras personas que yo conozco que están en mi círculo que de cierto modo me han ayudado, han contribuido en mi vida. Yo quiero que ellos contribuyan al mundo y a la sociedad para que aprendan de las historias de otras personas. Porque yo sé que los podcasts tienen un impacto bien grande y es algo que yo sé que va a llegar a mucha gente y por eso ahora quiero preguntarte ¿qué consejo tú le darías al mundo entero que te va a escuchar para que haga en su vida? Doy el mismo que llevo dando varios años y siento que es como que algo clave que ha hecho Mentores en Línea en mí y es entender que la persona con la que tú quieres trabajar, la persona que tú quieres conocer, que quieres que sea tu mentor, tu próximo socio está a un mensaje de distancia. Estamos en un momento donde el acceso a las personas también se democratizó. Pues ¿qué te hace pensar que al igual que tú le puedes escribir a tu pana, le escribes a una persona porque le gustó tu trabajo, le escribiste a una jeva o un jevo, depende de lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué esa persona que es tu mentor o esa persona que tú quieres trabajar con, esa persona que tú admiras, ¿por qué no escribirle un mensaje de igual manera para llegar a ellos? Quizás no es un mensaje técnicamente el que te va a conectar, puede ser hasta un comentario en un post. Sí, pero míralo quizás al lado al revés, quizás ese post no llegó, pero si tú de verdad quieres conectar con esa persona para escribirle un DM, quizás tampoco te lo contestó, le escribiste un email, quizás tampoco te lo contestó, pero le escribiste otro email y ese cuarto mensaje fue el que conectó, termina siendo un mensaje. Entonces, objetivamente fue tú hacer el ejercicio de escribir un texto, un párrafo y volver a enviárselo. Worst case scenario, no te contesta, which is el mismo outlet de lo que va a suceder si no se lo mandas como quiera. Y si se lo manda y no te contesta, como quiera sigue en el mismo pathway. Y lo intentaste. Claro, y te estás poniendo un pie más cerca de la oportunidad para que cuando ella llegue, tú estés preparado y la puedas tomar. That's great. Bueno, Jason, gracias por venir aquí. Tú eres una persona de la que yo he aprendido mucho. ¿Qué edad tú tienes? 25. 25. Tú eres un bebé, pero un bebé con mucha experiencia y esa experiencia yo sé que es bien gratificante para las personas que te escuchan. Yo soy uno y me encanta tu podcast y sé que has ayudado a miles, quizás podemos decir que hasta millones de personas, porque a través de cada historia hay un gran impacto y una gran enseñanza. Así que de verdad que mil gracias por estar aquí. A ti. Y let's get it. Boom.